Estamos aquí con Pipe Bueno, en República Dominicana, hermano, ¿cómo te sientes en este país? Broder, acá uno solamente puede sentir bien, pasarla bien, estar sabroso aquí en Capcana, qué mejor que aparte también compartiendo con buenos colegas, amigos, y muy felices por lo que estamos celebrando hoy, que es un espacio que se le abre a la música regional, que lo veníamos buscando hace mucho tiempo en los premios hit, y ya hoy día pues es una realidad. Eso que hablas de la música era genial, Pipe, tú eres de Colombia, y dominas un, estás dominando un terreno que lo dominamos muchísimo tiempo los mexicanos, ¿cómo te sientes tú a ser una persona que no es del mismo país de origen? A ver, lo que pasa es que en Colombia crecimos escuchando esta música desde hace mucho tiempo, sus películas, tenemos esa influencia muy arraigada en nuestro corazón, por decirlo así, y simplemente con el pasar del tiempo a mí me lanzó hacer esta música porque desde pequeño crecí escuchándola, entonces se me hizo muy normal a la hora de decidir cantar esta música. ¿Cuál es tu influencia de esos artistas mexicanos? Fíjate, antes de responderte eso, pero el reto más grande es que los mexicanos nos reciban y nos crean, y esta categoría que nos une, eso ya es muy importante, y en México ya están pasando cosas muy bonitas con mi carrera, entonces vamos por buen camino. Y mi influencia son Vicente Fernández, Negrete, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, todos los juglares. Tu voz también es un poquito melodiosa, como es melodiosa, puede dar para balada, puede dar para pop, ¿ha intentado hacer otro tipo de fusión en otro tipo de música? Claro, hemos hecho hasta música urbana, hicimos un hitazo con Maluma que se llamó La Invitación, otra que se llama Guardiente, entonces me gusta el pop urbano también. ¿No te han, sabes que el estilo de música tuyo es muy consumido en lo regional mexicano, entonces, sabes que existe mucho lo que se llama el nacocorrido, ¿no te han hecho alguna propuesta así? Fíjate que sí, pero no es mi estilo, prefiero cantar a las chicas, al amor, al desamor, pero ese movimiento de los corridos es bastante fuerte, está chévere. Hay muchos artistas de ese género, ¿te gustaría colaborar con cualquier de ellos? Bueno, hacer algo con alguien como Pepe Aguilar o Ángel Aguilar, de esta gran dinastía, sería un placer gigantesco, que además son muy talentosos, pero son grandes personas, que es lo que más me gusta. Pipe, hay una pregunta, ¿qué es lo que tú estás trabajando o lo que va a pasar con Luisa? ¿Qué es lo que va a trabajar? ¿Qué es lo que tú vas a trabajar? ¿Música? Viene en una canción, viene en algo, porque la gente lo vincula de forma amorosa, o es trabajo o es amor. Fíjate que viene una canción que está también ahorita a la vuelta de la esquina, que le va a encantar. No, va a ser música urbana, música urbana. Estamos hablando de que a mí se me ha encargado trabajar su coaching vocal a la hora de grabar, de estar pendiente de sus leyes. ¿Qué ayuda a ella en lo vocal? Claro, para grabar, para las canciones, para escribir incluso sus canciones también. Entonces, pero aguántense, papi, aguántense que... Cuando venga. Déjense sorprender. Cuando venga la canción. Pero nada, nada, nada de una relación fuera de la amistad. Papi, yo lo que les puedo decir es que cuando, cuando exista algo que contarles, se lo vamos a contar. El día que tenga que contar, se se cuenta. Y eso no es problema, pues. No se puede poner el problema. Exacto. Aquí le dicen en Dominicana, el desesperado. El desesperado. ¿Qué es lo que es? Viste a Mozart ahí, te gustaría hacer una colaboración con un dominicano, ¿cuál sería? Fíjate que Mozart es uno de mis preferidos, sin duda alguna. Que además lo conozco, ahorita estaba hablando incluso con su manager. Para mí sería muy, muy bacano, o chimba, como decimos en Colombia, grabar con él. También me gusta mucho la música del alfa. Pipe, de verdad, mil gracias, de verdad. Espero volver a verte aquí, en nuestra tierra. A ustedes, un abrazo. A ustedes.